qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tecno azteca el día de hoy les traemos nuestra experiencia con la tarjeta de no así que comenzamos primero que nada hablemos un poquito sobre la tarjeta esta tarjeta proviene de brasil y está presente me parece en tres países entre ellos méxico del cual yo soy nativo y ahora vamos con el primer punto el cual es la facilidad para aperturar la cuenta y realmente es muy fácil abrir una cuenta para que te envíen su tarjeta de crédito es muy sencillo entras a la página de nubank mexico o entras a la aplicación y seleccionas tu región y es muy sencillo sólo llenas unos cuantos datos todos desde la aplicación te verifican y en ese mismo día bueno dice que hasta tres días saben me parece te dan la respuesta pero normalmente en uno o dos días ya te dicen si se te aprobó o no y de qué depende de que se te pruebe pues bueno algunos dicen que no te hace falta un buen historial otros dicen que no realmente pareciera que sólo es aleatorio y ahora toquemos el punto de la entrega en lo personal me tardó unos cuatro días hábiles lo cual parece decente está bastante bien considerando pues que tienen que dar de alta el número de tarjeta a pues a mi nombre bueno como les comentamos en vídeos pasados somos dos personas en este canal y los dos optamos por pedirla en lo personal a mí se me tardó alrededor de ocho días hábiles en que se me llegara a mí la tarjeta bueno otro de los puntos que vamos a analizar es la activación de la tarjeta comentarles que en la aplicación te dan una tarjeta virtual y una tarjeta física la virtual desde el momento en que te dice el no que aprobaste desde ese momento la puedes usar en cualquier lado bueno que hacerte en tarjeta electrónica ya cuando te llega la tarjeta física tienes que entrar a la aplicación y meter los dígitos que vienen atrás de tu tarjeta para poderla activar ahora hablemos un poquito sobre la seguridad de esta tarjeta en cuanto a la aplicación pues realmente no es tan segura ya que abres la aplicación y te da y te lanza cuánto debes y todo eso y realmente pues no te pide una contraseña para ingresar a la aplicación no te muestra tu niv ni nada pero pues bueno si estaría padre que si alguien toma mi celular y se sabe mi contraseña pues por lo menos no pudiera acceder a la aplicación un punto a favor a resaltar es que puedes apagar tanto tu tarjeta física como tu tarjeta virtual y no podrá ser utilizada aunque las personas conozcan tus datos eso es un buen punto otra cosa que no me gusta es que bueno que vengan los números de la tarjeta física en la tarjeta física porque en caso de que a mí se me llegara a perder y de que yo sea una persona a la cual no le gusta tener la tarjeta apagada ya sea porque la utilizo bastante o por cualquier otro motivo pues bueno si la llevo a perder y no cuento con datos en el momento o me llegan a saltar pues la persona que tenga mi tarjeta va a tener acceso a los a todos los datos de ella y pues va a poder utilizarla para hacer compras en línea vamos rápidamente con lo que es la atención al cliente realmente aquí te contestan muy rápido los mensajes y en una sección de ayuda a su aplicación la cual a mi parecer es bastante clara en cuanto a las preguntas y las respuestas no como a mercado pago pero bueno es desde mi punto de vista yo esta acción de atención al cliente no lo he usado bastante lo he usado como si acaso una o dos veces pero sí como dice mi amigo en el momento en que le preguntaba las cosas créanme que me contestaban de volada o sea no se tardaban nada en contestarme y me aclaraban muy muy bien todo lo que yo les preguntaba bueno otro punto del cual vamos a tocar de esta tarjeta es la aceptación y en lo personal a mí me lo han aceptado en todos lados si se le quedan viendo raro como y esta tarjeta que porque pues la verdad es muy llamativa la verdad si está muy bonita la tarjeta pero si me lo han aceptado en todos los lugares y si también en cuestión de aceptación yo la puedo utilizar en todas partes la utilicé en oxxo chedrawi soliana liverpool tiendas mobo etcétera y realmente pues si se te quedan viendo raro por lo llamativo que es la tarjeta pero realmente no me la negaron en ningún lugar y bueno si los dos hablamos de esa tarjeta es porque la experiencia puede llegar a variar a veces de persona a persona aunque vivan en la misma ciudad como este es el caso y si tienes alguna otra duda o quieres compartir nuestra experiencia compártenos ya sea por mensaje o en los comentarios y tal vez nosotros hagamos un vídeo al respecto sobre las opiniones de más personas para tener más cosas claras suscríbete